Algo que será por siempre, irreal, no importa donde te encuentres Por primera vez no escuches el palpitar, solo siéntelo Siempre estoy contigo al caminar, te cuentan que suelo fallar Es verdad, ya que es duro solo caminar Por contar que frío hace por acá, no distingo el día de la noche, todo pasa igual Por instantes veo camino recorrido, la mayoría todas recorridas contigo Tú la recorres, pero ya no conmigo, que bien, tienes calor y abrigo Allá en la lejanía cuadrando mi capítulo, y apenas voy por los senderos del subtítulo Y sin afán, ya que eterno es el camino, no comprendo, porque no están conmigo Tú, mi familia y mis amigos, a veces pienso, que ya no estoy vivo Que no es real el aire que respiro y que no es real Todo lo que es mío me entiende, totalmente perdido Y los recuerdos solo traen suspiros Me alegra saber que no soy parte del olvido Yo a tu padre, tú mi hijo Escúchame, escúchame, mírame aunque sea una vez Yo soy el ángel que camina con tus pies Yo que no me escuches siempre estoy, siempre estaré Y el secreto de tu nombre lo guardaré El día en que tú me escuches te lo diré Que otros me escuchen y tú no, ¿para qué? Y mientras me recuerden, yo viviré Firma tu padre en hacer El padre que se fue Dejando una familia triste Pero bendecida por Dios Gloria a Él Díselo Si no lo creas no existiré Algo que será Bueno pueblo que viva el amor Y que viva la igualputa revolución Pride Music 781 represent Samir Ali en la casa